Hola, soy el Dr. Felipe Rojas, médico deportólogo de CleverSalud y te quiero comentar en breves minutos cómo es nuestra especialidad, qué es lo que trata y a quién estamos dirigidos. Básicamente mi rol como médico del deporte es tratar de sacarle el mejor rendimiento a tu práctica deportiva. Esto consiste en prevenir lesiones, mejorar tu rendimiento propiamente tal, ayudas con la suplementación y nutrición deportiva y además si tienes alguna lesión que podamos tratarla y poder saberla llevar de una manera más rápida y expedita para que el retorno deportivo sea lo más rápido posible. El enfoque que nosotros como médico del deporte tenemos no es sólo para deportistas de alto rendimiento sino que para toda aquella población en general que quiera hacer práctica deportiva, tanto los runners, futbolistas, pádel, que está de moda, etcétera y que quieran mejorar su rendimiento en el día a día. Te dejo invitado a Clínica CleverSalud en Cáceres 630. Te esperamos.